Vamos a buscar, subir, todo lo que puedas vamos a seguir Más arriba las estrellas ven pasar, a los nuevos que acaban de llegar No lo busques más, ya se acercan las tormentas y la luz te abrazarán No lo busques más, en sus labios hay tormentas, nunca te abandonarán Nunca más, nunca más, nunca más Vamos a buscar, seguir, todo lo que puedas vamos a subir Más arriba las estrellas ven pasar, a los viejos que no quieren descansar No lo busques más, ya se acercan las tormentas y la luz te abrazarán No lo busques más, en sus ojos hay tormentas, nunca te abandonarán Nunca más, nunca más Nunca más Gracias.